Bueno, ahí está el angelito Ahí está el angelito encima ya Por favor, estamos pidiendo ayuda a todos los demás Aguas, 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 aguas Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi amigo? Cuidado, cuidado No se me descuidan porque es lo que pasa, mire Tranquilo, tranquilo, el animal salió a jugar A ver si está bien el angelito por ahí Por favor, chequenlo por ahí a ver si está bien el angelito Chequen, por favor, chequen el angelito a ver si está bien El montador porque el animal reparó antes Yo también que se me dejara 40 Ellis Yo también, yo no sé Tenka 54,000 No sé, te voy a dejar de parar No sé, te voy a dejar de parar No sé, no sé No sé, túend' viele Mi esposa Está bien No sé No sé No sé Ver Están ¡Suscríbete al canal!